Santiago, esta pesca de la poñera y caña Ay, buena vez que te activa, caballos de cura sangre Que bueno, yo aficionado, tolando y a la otra fiesta Caballos de cura sangre, empezaron las caderas Vamos, vamos a la pista, nuestro rival nos desvieras Vamos, vamos a la pista, nuestro rival nos desvieras Vamos, vamos a la pista, nuestro rival nos desvieras Pero que no sea la pista, nuestro rival es la pista No te apometas de nadie, por ser dueños de coraje Caballitos, tu inquiéster, en ti es la que esperanza Esas y cosas ganaremos, de punta a punta ganaremos Las ferias infinito son ferias, carreras infinito son ferias Al repitarse en delante, de tus cascos patriandos Al repitarse en delante, de tus cascos patriandos En las ferias de mi cana, se pita de nuestros rivales Arranca, rompe tu hierro, y que violento brote el fuego Arranca, rompe tu hierro, y que violento brote el fuego Se acabaron las carreras, el lluvio hasta la noche se acerca Charangos y guitarras, se entonan la despedida Charangos y guitarras, se entonan la despedida Vamos, Jorge, Raúl, Felipe, Rado Con las carreras de las provincias altas Charangos y guitarras, se entonan la despedida Y la nauja Caballo moro de inquieta, y J.R. se preparará Caballo moro de inquieta, y J.R. se preparará Arranca, altivo, hibrioso, o acéntalo, el oca y ro El chico te revienta, y a tu paso regala sangre Caballo moro de inquieta, y a tu paso regala sangre Caballo moro de inquieta, y a tu paso regala sangre Caballo moro de inquieta, y empezaron las carreras No te apometas de nadie, con sueños de coraje Las puertas se mejoran, pero a pelo correremos Las puertas se mejoran, pero a pelo correremos Caballitos y huincisceres, quietas y esperanzas Caballitos y huincisceres, quietas y esperanzas En plástico ganaremos, en punta punta ganaremos En plástico ganaremos, en punta punta ganaremos Caballitos y cura sangre, caballitos y cura sangre En plástico ganaremos, en punta punta ganaremos Caballitos y huincisceres, quietas y esperanzas En plástico ganaremos, en punta ganaremos Caballitos y huincisceres, quietas y esperanzas